Y empezaste a perder Y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Abre tus ojos que ya sale el sol Abre tu alma que llega el amor Un día cualquiera, en algún lugar Tendrás otra oportunidad Buenas tardes Granadero Aigorria, ¿cómo les va? Bienvenidos a este gran evento Gracias a Garage TV Por nuestra presencia hoy acá vamos a ofrecerle un show de invitaciones para ustedes Por eso hemos dado en llamarle la réplica a esta asociación Vamos a hacer Chito Páez, Calamaro, Los Palmeras Vamos a ver por lo menos 15 voces consagradas En nuestra querida música nacional Otra vez, bienvenidos Espero que lo disfruten El día nos acompaña Nos acompaña la Muni Y este hermoso crecimiento que tenemos Esto es todo para ustedes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Se me ha dicho tantas cosas que jamás puedo mirar Usted me hizo a mí pensar Aunque esa tarde ya lo sé Pero esco que haya sido todo lo que fue Ahora que usted me hizo empeñar Lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que lo espero No espere que lo olvide Bla, 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 bla Ya no sabe a mi calor Bla, 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 bla Yo he sobremojado Al asesino de la cola del cine El padrino dos le ha decepcionado Los violadores muñen de los jardines Y yo he sobremojado Bla, 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 bla Cosas de enamorados Bla, 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 bla Llueve sobremojado Y después de llover Un relámpago va Deshaciendo la oscuridad Con besos que antes de nacer Morirás Allá Julieta denunciaba a Romeo Por malos tantos en el juzgado Cuando se acuestan Cuando se acuestan la razón y el deseo Llueve sobremojado Bla, 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 bla Uno y uno son demasiado Bla, 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 bla Llueve sobremojado A ver quién la conoce Y se prende, ¿eh? Si se animan a bailar acá adelante Que está un poco vacío A comienza con un espacio Todos invitados a festejar esa tarde hermosa de domingo Con la familia, con los autos Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Habría decidido caminar en soledad El que se las sabe todas Y todas las ha vivido El que tuvo mil amores Llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre Al final no tengo nada Soy cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbre Y gran amor lo perdí Por esta puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Gales ¡Gracias por ver el año! ¡Gracias por ver el año! ¡Gracias por ver el año! Y quedaras your atrapado aquí No hubiera razón No hubiera razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecí Y lo vuelvo Buscando tu querer No quema este viento No, no quema este viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón